Nuevamente estamos reunidos para el estudio del tercer tomo de la Doctrina Secreta Antropogénesis. Vamos por la estancia 10 todavía, porque es una estancia muy larga. Y hoy estamos viendo, bueno, las siguientes dos imágenes van a ver ustedes de qué página, qué página, tanto para la edición digital como para la edición de Kiev. Pues bienvenidos, es la primera vez que se acerca, pues también. Eso a mí me sorprende cada vez de que veo cada vez más para estudio de la Doctrina, 124 ya van, pero bueno. Y este video va a quedar grabado, lo está grabando Nuria. Y aquellos que lo soliciten tienen que dirigirse por el mail que ya conocen, y ahorita vamos a volver a repetirlo para que lo vean. Primero, con la dedicación que ustedes y yo conocemos, y que les pido que todos repitan en cada uno, con el micrófono silenciado, cada uno siguiendo las frases que voy a ir mencionando. Este trabajo lo dedicamos a los seres que, de alguna manera, inspiran y ayudan, no solamente a la sociedad teosófica, sino a toda la, a esta humanidad. ¡Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente! Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies, y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. La recomendación es que ya conocemos y que la mayoría, pues, ya la sabe. Uno de los temas que hemos estado viendo en los seminarios, o en las conferencias sobre todo, es que lo vi ayer con el tema de, de Julia, de Juliana Cezano, la cita era la hora de España a las seis. Seis menos cuarto para entrar, seis y empezar. Eran seis y media y seguía entrando la gente. Entonces, una de las cosas que veníamos ya hablando, es aclarar a todos y avisarle a todos, que si no están a las seis, o a la, en este caso, seis y media, no los dejamos entrar. Hay una, un, 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 un comando que evita que puedan seguir entrando a la sala de espera y ya no aparecerá. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que controlar eso. Ahora, es cierto, el control que ahorita tienen todos en el micrófono, no lo pueden abrir si no lo libero. Realmente el coordinador siempre controla, esa parte. Cuando empezamos a hacer preguntas, entonces yo lo que hago es permitir que el asistente pueda abrir su micrófono. Entonces, la gran diferencia está en que no necesitamos, entonces, en este caso, y yo lo que ya veo, y me dijo Emil, sería una ocasión, estar controlando los participantes que van entrando. O sea, cuántos van, dándoles permiso para que. Ya lo hicimos dos veces y funcionó. Solamente que, como estos programas ya los tenía, estos planes de Zoom ya los teníamos, ya no hemos intentado hacer el cambio, pero vamos a tratar de hacerlo en los siguientes. Quizás sea el único tema que a veces quiero recomendar por la puntualidad, por todos los que entran temprano. Aquí viene el mensaje, el email, para los que quieran solicitar información. El chat permite enviar mensajes, y ustedes pueden solicitar por este medio, por este mail, la información que quieren, y ustedes pueden enterarse de lo que necesitan. Bueno, esto de todos modos ya se ha estado repitiendo en cada sesión. De paso, les vamos a comentar que hay un plan para que toda la información del trabajo que se hace se unifique y se publicite a todas partes. Unificar esto ayudará mucho a que llegue a muchos lugares que no llegan cuando a veces una rama solamente hace una publicidad. Pero eso todavía está en proyectos, se está elaborando. Esta es la clave, las claves para este mes, por si no las tienen. ¿Sí? Las siete, las cuatro, siete, catorce, veintiuno y veintiocho. Acateaba catorce y el día veintiuno, yo no voy a estar aquí en España, estoy en México. Entonces, vamos a transmitir desde allá sin problema, porque es el Zoom y no hay ningún problema. El veintiocho ya estoy de regreso, y en la tarde del veintiocho llego en la mañana, y en la tarde ya podemos tener nuestro estudio. Y ya estaremos preparando el siguiente mes. Las claves del siguiente mes, que serían las de octubre. Como le dijimos a algunos hermanos, aunque esto llegara a resolverse y a no tener necesidad de poder juntarse físicamente en algún lugar, esto ya llegó para quedarse. Y vamos a seguir con este estudio a través de este medio. Déjenme darle la entrada a tres jovencitas y jovencitos. Bien, pues vamos a empezar. Nos habíamos quedado más o menos en esta imagen y en este material, ¿no? Dice, habiendo estado en todas las llamadas siete creaciones representadas alegóricamente por los siete cambios evolutivos, o subrazas, como pudiéramos llamarlas, de la primera raza raíz de la humanidad, el hombre ha estado en la Tierra desde esta ronda, desde el principio. O sea, desde que la Tierra empezó a formarse, el hombre ha estado. Por supuesto, no en las características que tenemos. Éramos etéricos, se puede decir, y eso no afectaba la condición en que se encontraba el planeta Tierra. Después de haber pasado por todos los reinos de la naturaleza en las tres rondas anteriores, estamos en la cuarta ronda, recuerden, ya ha habido tres rondas anteriores. Su constitución física del hombre, una vez adaptada a las condiciones termales de aquellas épocas primitivas, hallóse pronto para recibir al divino peregrino. O sea, el divino peregrino es la mente, los manas apultras. En el primer amanecer de la vida humana, o sea, hace 18 millones de años, solamente en el punto medio de la tercera raza raíz, fue el hombre dotado de manas. Entonces, se puede decir que tiene 18 millones de años que el hombre que tenemos la mente, de acuerdo a la enseñanza oculta, a la mitad de la tercera raza raíz. Y este punto, aunque ya lo hemos repetido, porque ese es el formato que usa Madame Blavatsky, lo volvemos a traer para mantenerlo, porque en los pasajes que he ido encontrando, lo vuelve a tocar. Yo siento, es como si tratara a ella de que nos quedara claro todo este tipo de temas, aunque se repita por el estilo. Yo estoy haciendo el punto de la referencia que ya menciona en el anterior. Si ustedes se fijan, aquí hay una referencia, dice 592, dice rondas anteriores, 592, yo pongo la referencia porque me parece interesante la famosa referencia. Dice así. Seguid la ley de analogía, enseñan los maestros. Recuerden que la ley de la analogía es una de las partes más importantes para el estudio del ocultismo. Una analogía nos permite entender los procesos, como la famosa analogía de la gota del mar, la gota y el mar. La gota del mar es la analogía de un individuo, de un ser humano, de un microcosmos. Contenemos en la gota toda la naturaleza del mar, en pequeño. Y aparentemente estamos separados, pero no es así. Estamos dentro del mar y ese límite pequeño que nosotros sentimos como independencia de los demás o del entorno es una ilusión. Es maya, dirían los hindúes. Pero somos esa gota. Contenemos todo lo que el microcosmos puede tener del macrocosmos, o sea, la naturaleza completa de la vida una. Enseña a los maestros, Atma Budi es doble. Estamos hablando de la constitución. Y Manas es triple. Por cuanto el primero tiene dos aspectos y el segundo tres. Manas tiene a Budi y a Atma. Son tres aspectos de Atma, digo, de Manas. Esto es como un principio per se que gravita en su aspecto superior hacia Atma Budi. La mente gravita hacia lo espiritual. Una parte de la mente gravita hacia lo espiritual y sigue en su naturaleza inferior a Kama. La otra parte de la mente, lo que hemos llamado la mente concreta, se identifica con la parte Kâmica, los deseos, el animal que todos traemos. El asiento de las pasiones y deseos animales y terrestres. Comparese ahora la evolución de las razas y esto es interesante. Las primeras y la segunda que son de la naturaleza de Atma Budi del cual son la progenia pasiva espiritual. ¿Qué significa? Tanto la primera raza como la segunda raza tenían Atma Budi y apenas el bosquejo del cuerpo astral que lo rodeaba a lo que era a la primera y la segunda que quedó dentro de aquel de aquel ovoide que emana el huevo áurico. Pero no había ni mente ni pasiones o sea, no había cama ni mente ni pasiones ni deseos. Entonces, tanto la primera como la segunda raza eran sumamente espirituales y podemos decirlo, pero sin conciencia. No había la mente para darnos la conciencia. al paso que la tercera raza la lemur la tercera raza raíz muestra tres divisiones o aspectos distintos de fisiología físicamente. El primero sin pecado, el andrógino. Sí, recuérdenlo. Las entidades andróginas. La porción media despertándose a la inteligencia hacia la mitad de la tercera raza lemur. Y el tercero y último decididamente animal, ya la unión por sexos opuestos después de los hermafroditas, cuando empezaron a nacer cada vez más definidos los sexos separándose hombres y mujeres. Esto es, mana sucumbe a la tentación de cama. Aquí yo vuelvo a traer la reflexión que hace Madame Blavatsky cuando vimos lo de el que roba el fuego a los dioses, ¿se acuerdan? Prometeo. Ahí se detiene y ella hace una disquisición respecto a este tema. Dicen, primera, la caída, la famosa caída no es del hombre, es de las características. Ella separa, el hombre no es el culpable, por eso el pecado original no va con nosotros, aunque se nos ha hecho creer que es así. Entonces, hay que ser muy cautos en este tema. Por supuesto, respetable aquel que siga considerando que eso es válido, no nos metemos con eso, pero reflexione como un ser que no tiene mente y come de un árbol entre comillas que no es, que está prohibido para empezar, sabe que está prohibido por mucho que le digan a un niño de dos años, eso no lo hagas, ¿qué hace el niño? Pues vamos a hacer la nuestra, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes acusar a alguien que no tiene autoconciencia de haber cometido un acto negativo que es comer de ese árbol para empezar? Entonces, eso es cuestionante, pero bueno, lo podemos dejar para que lo reflexionen los que están escuchando esta parte de la doctrina oculta. Y, entonces, ¿quiénes son los responsables? Madame Blavatsky hace esta aclaración, dice, las jerarquías que nos dan la mente cuando son convocados, así dice, la ley los convoca para que puedan darnos la mente los manasaputras a mitad de la tercera rata. La mayoría responde, pero unos no, se niegan. Y se niegan porque están los vehículos humanos, todavía los que serían humanos después, poco desarrollados, eran muy primitivos, etcétera. Ellos que venían de un desarrollo muy elevado y que habían logrado la liberación, no tenían cuerpos físicos, eran energías conscientes, autoconscientes. Dice, nosotros escogeremos, hay un pasaje que veremos más adelante donde ellos dicen, nosotros somos dioses, escogeremos cuándo entraremos. Entonces, esta parte es interesante analizarla, pero no me quiero adelantar a los comentarios que veremos probablemente en la siguiente sesión. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa parte de la humanidad, una tercera parte de la humanidad que no recibe la mente, encuentra que alrededor suyo ya se habían separado los sexos, los animales ya se habían separado, se separan antes que el hombre, empezaban a mezclarse, animales hembras con animales machos. Y en ese momento en que el hombre se separa y no tiene la mente, él imita a los animales y al imitarlos no solamente se mezcla entre los hombres, o sea, hombre y mujer, sino que se mezclan con los animales. ese es el verdadero entre comillas pecado y se mansilla el tabernáculo que no estaba, eso no estaba en el plan por lo que dice más adelante Madame Blavatsky, sí, la señora Blavatsky. No estaba en el plan que el hombre se cruzara, se mezclara con un animal porque de ahí nace lo que le llama la progenie muda. De eso ya hemos hablado y se ha comentado bastante. Una vez unidos los dos y luego los tres hicieron uno. Déjenme ver porque aquí todavía unos están entrando. Pues aún cuando los animales inferiores desde la mueva al hombre recibieron sus mónadas en las cuales todas las cualidades superiores son potenciales, tienen estas cualidades que permanecer latentes hasta que el animal alcanza su forma humana antes de cuya etapa humana o la mente no se desarrolla en ellos. Esto que nos viene a recordar que solamente a través de la evolución en el ser humano la mente se adquiere. Aunque antes haya ciertos vestigios, como lo vemos quizá en algunos animales ahora que tenemos de compañía, pero que ya es más bien se han activado por la compañía del ser humano o animales como el cuervo o los delfines o el elefante que tienen ciertas características que les hace hablar de memoria y de cierta inteligencia. Pero aquí nos viene a decir todos tienen potencialmente desde la amiva o amueva como aquí lo menciona ella hasta el ser humano tienen mónadas. Todo. Pero no llega a desarrollarse hasta que no es humano. Esto es muy, muy importante que nos quede claro. Esto nos lleva a decir que entonces quiere decir que toda la vida que nos rodea está ¿qué? Está viva. Es consciente. Nuevamente aquí se puede llegar otra vez a recordar las palabras del apóstol Pablo que decía nosotros nosotros nacemos de aquello nos movemos en ello y volvemos a ello. Si estamos siempre en aquello en la Seidad viviendo en él o por decir él no decir ella por decir en aquello todo lo que está alrededor nuestro y nosotros mismos somos la Seidad. La gran diferencia es que lo que está alrededor todavía no pasa por la etapa humana para ser autoconsciente y nosotros estamos nuestras mónadas que fueron animales antes ahora son autoconscientes. Entonces eso es para que reflexionemos nuevamente lo que ya venimos repasando desde hace ya varias sesiones. en los animales todos los principios están paralizados insiste aquí Blavatsky y es un estado parecido al del feto exceptuando el segundo el vital el tercero el astral y los rudimentos del cuarto cama que es el deseo instinto cuya intensidad y desarrollo varía con las especies. yo aquí encontré un diagrama quizá no sea el mejor de todos para explicarlo es uno de los diagramas de esos que ay perdón se me movió esos diagramas que ahí están en Google ay déjenme mover estas fotos porque no me deja ver esto me canso si ustedes se ven cuando describe al animal otra vez bueno chicos disculpen habla de que está el doble etérico el cuerpo astral y el cuerpo mental como rudimento por supuesto yo aquí no lo tendría porque según lo que dice el astral y los rudimentos del cuarto cama ¿sí? entonces no hablaría yo de la mente aquí el cuerpo mental o está en forma embrionaria en este diagrama por decirlo algo porque no es autoconsciente además si ustedes notan no hay conexión de la mente que está hablándose acá con la mente superior no es el mejor diagrama pero no encontré otro que me pudiera ayudar para explicar esta parte esto lo vamos a ver voy a abrir ahorita cuando leamos una imagen más los hombres son completados solamente durante su tercer ciclo próximo al cuarto o cuarta raza son hechos dioses para el bien y para el mal y responsables solamente cuando los dos arcos se encuentran después de tres y media rondas hacia la quinta raza son hechos son hechos así por los nirmanankayas restos espirituales o astrales de los rudras kumaras condenados a renacer en la tierra significando condenados en su turno natural a la reencarnación en el arco ascendente superior al ciclo terrestre lo interesante de este pasaje que es un comentario dice los hombres son completados solamente durante su tercer ciclo mitad de la tercera raza la lemur próximos a la cuarta raza atlante cuando ya empezaron casi al final de la cuarta de la tercera raza ya teníamos la apariencia física entre comillas aunque era gigantesca pero ya empezaba a ser algo parecido a lo que seríamos después son hechos dioses para el bien y para el mal es interesante este comentario son hechos dioses para el bien y para el mal irresponsables solamente cuando los dos arcos se encuentran después de tres y media rondas hacia la quinta raza bueno el comentario de abajo me es relativo ahorita vamos a abrir voy a abrir los micrófonos a ver permitir que abran sus micrófonos para hacer preguntas por favor no hablemos al mismo tiempo y seamos breves cuando hagamos la pregunta o la aclaración si es necesaria por favor ya puede preguntar el que lo desee ¿a qué se refiere cuando dice irresponsables solamente cuando los dos arcos se encuentran esos dos arcos ¿a qué se refiere? dice para bien irresponsables no irresponsables sí responsables ah irresponsables ah vale y luego ah solamente cuando los arcos se encuentran no 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 lo leo sabía yo también me quedé así dije ah vale vale gracias vale ¿y qué? pero esos dos arcos ¿a qué se refiere? normalmente si tú ves entreparece después de tres y media rondas hacia la quinta raza o sea han pasado tres rondas estamos en la cuarta ronda y a la mitad de la cuarta ronda es cuando todo empieza a a darse se dice que estamos ahorita ya en el ascenso ¿sí? ya pasamos la mitad de la de la raza este atlante porque a la mitad de la raza atlante se llegó la materialidad hasta el fondo y a partir de la mitad de la raza atlante empezamos a a volver a la fuente espiritual y cada vez vamos a ser más etéricos ahorita pues todavía nos falta pero para para allá de la cinquinta sexta o séptima raza los hombres serán tan etéricos como fueron al principio andróginos etcétera etcétera o sea volverá más o menos la la pauta que fue cuando inició este la evolución la involución ahora ¿qué tendremos de diferente? que tendremos autoconciencia ¿vale? gracias ¿sí? una cosita respecto de la mente en los animales sí bueno creo que está está muy comprobado que los animales tienen una mente inferior en distintos grados según las especies hablamos de de la parte inferior del manas o el manas inferior porque como decía antes la cita de Blavats que actúan como dos principios realmente o que sea manas en la mente pero de hecho los delfines por ejemplo tienen un tienen un lenguaje se sabe que tienen un lenguaje que todavía no hemos podido descifrar ellos se ponen nombres se llaman entre ellos y todas las características inclusive animales que tienen a priori un cerebro muy pequeño como puede ser el cuervo son capaces de resolver problemas que se le ponen que muestran dan una muestra de que efectivamente tienen inteligencia además el hecho de tener memoria de tener las capacidades cognitivas básicas significa que efectivamente una mente tiene que ver sí yo también estoy de acuerdo contigo Carlos y hablando también del elefante o sea hay algunos animales muy particulares y animales más cercanos los domésticos hay perros que la verdad como decía alguna ocasión yo creo que se lo escuché tanto tratamos a los animales domésticos cercanos los le damos cariño y afecto que los reactivamos o sea ayudamos a que ellos despierten quizá antes de lo que deberían despertar por el amor y el afecto que le damos a los animales entonces porque somos co-constructores somos co-creadores y ese es el tema y la responsabilidad que deberíamos tener mucho en cuenta pero sí totalmente de acuerdo Carlos ¿algún otro comentario? cuando se habla de que la mona encarna hasta en las amebas de ahí nace tal vez la sugerencia de la indañabilidad de la especie o sea no matar a nadie ni siquiera una bacteria sí bueno es muy difícil decir que no podemos matar porque nuestro propio proceso si tú te yo eso lo dice bueno la medicina en el proceso de digestión toda esa gran cantidad de bacterias que vienen en los alimentos o seres micro orgánicos y organismos sí organismos pues van a ser digeridos por los ácidos y van a morir es muy difícil los budistas barren algunos budistas budistas barren del piso para caminar para no matar a las hormigas bueno yo entiendo todo ese proceso y es cierto todo es parte de la divinidad en diferentes grados de conciencia y de desarrollo vamos a llamarlo así pero dentro de lo que nosotros podemos porque hay muchos seres que se sacrifican para que nosotros vengamos al plano físico ¿sí? desde que nacemos crecemos nos alimentamos llevamos a cabo pues una serie de procesos yo no diría canibalescos pero en general tanto las plantas como los animales como todas las formas de vida pues son parte de y se sacrifican para que nosotros bueno sacrifican la sacrificamos ¿no? 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 para que nosotros sobrevivamos vamos a decir que hay un margen entendible de que no hay otra forma para poder sobrevivir en la naturaleza en la tierra ¿no? en los animales lo hacen entre las plantas debido a sus condiciones tienen otro formato pero en realidad la vida se está moviendo constantemente ahora ¿qué gran diferencia hay en nosotros cuando nosotros vemos por ejemplo a una a una hormiga como un amigo que una vez fue cantar hizo un matadero de hormigas y las mato así porque bueno yo alguna vez de niño maté unas lagartijas y cosas así puede haber ignorancia pero por lo general son actos de mayor conciencia cuando yo llevo a cabo deliberadamente la muerte de algo porque muchas veces nosotros matamos a muchos seres y no nos damos cuenta es muy frecuente que lo hagamos ¿sí? ahora otra cosa es que yo vea un gato y lo cuelgue porque me gusta asesinar a los gatos hay gente que tiene cosas así todo depende del grado de conciencia acuérdate el karma empieza a funcionar cuando somos autoconscientes no antes ¿qué quiere decir? que mientras no haya autoconciencia yo no soy responsable directamente de lo que hago entonces uno debería ser más yo diría más compasivo para entendernos de que hemos hecho muchas veces a pesar de tener entre comillas autoconciencia por ignorancia actos que no deberían haberse hecho y yo hablo también en primera persona cuando era niño pero está basado mucho en eso en que toda forma de vida es una con la divinidad y si yo la mato estoy atacando a ese aspecto divino entonces en términos generales para que uno pudiera respetar en general todo pero tendremos que entender que hay una necesidad de sobrevivencia en este plano físico y yo creo que todavía yo no he aprendido a alimentarme del sol está muy difícil todavía algunos dicen que ya lo hacen pero otros yo no creo que lo podamos hacer bien Isaac si perdón una pequeña acotación nada más que en esto justamente en la pregunta que se ha hecho y tu explicación sale la la base para el vegetarianismo o el veganismo es decir tratar de producir el menor daño posible porque es cierto que en el reino animal en los animales existe la que uno se come a otros para pero nosotros tenemos la suficiente inteligencia como para discernir y ver que podemos causar menos daño que no necesitamos matar animales para poder vivir y que realmente no necesitamos ni tenemos derecho a explotarlos si si creo que eso es ya parte del proceso que va desde grados muy simples desde mucha gente no tiene ni ni idea de estos principios y que están en su lugar que deben estar porque así lo consideran y su proceso de madurez no lo llega todavía hasta el que va gradualmente dándose cuenta y llega a comprender que la vida que nos rodea pues merece respeto en todos los sentidos y si nosotros nos alimentamos tratar de hacerlo lo menos posible que nos alimentemos de los animales que están tan cerca de nosotros en evolución porque esas monadas de estos animales van a ser humanos cuando nosotros pasemos a la a la siguiente en la siguiente a la siguiente evolución entonces ¿qué podemos hacer? pues implementar medios hasta donde podamos para respetar esas vidas y si tenemos que hacerlo porque la persona como alguien dijo el carnívoro no come carne porque nunca han visto cómo matan a un animal y cómo sufre el animal cuando lo van a matar porque ya le presentan el pedazo de carne envuelto en plástico y una cajita así pues no sabe no lo ve pero si fuera a un matadero vería el dolor y los gritos de sufrimiento de los animales porque saben que los van a matar entonces es complejo y es un tema que puede ser polémico porque la sociedad es todavía muy carnívora pero también respetable porque cada quien hace lo que considere todavía mientras su conciencia le dicte que eso es lo que debe hacer o sea el respeto en ese sentido es básico pero si tenemos que verlo poco a poco de que a nuestros hermanos más vamos a decir más cercanos que son los animales deberíamos ayudarlos a que evolucionen por amor y no por odio porque ese va a ser el tema no es lo mismo encarnar por odio que por amor bueno es un comentario alguna otra pregunta chicos si Rafael mira en la cita 592 donde nos dice que seguir la ley de analogía si entiendo que no hay buda y budi tiene una correspondencia con la primera y segunda raza raíz si y que manas que es triple tiene una correspondencia con la tercera raza que también es triple en sus aspectos o en sus funciones si se me vino la pregunta que no sé si sea para investigar y reflexionar pero por si si hay alguna respuesta que mejor es que pasa con la cuarta raza y la quinta raza con que tiene correspondencia en los principios de la constitución centenaria bueno mira aunque está mencionado de esta forma por lo que sabemos tiene que ver mucho la cuarta raza todavía con cama y la quinta con manas o sea aunque si nos fue dada la mente en la etapa lemuriana quizá todavía no había habido esa caída tan profunda en la materia como fue hasta la mitad de la raza atlante si tú lo sabes a la mitad más o menos cuando el arco descendente empieza a volver hacia la fuente estamos ya ascendiendo no descendiendo entonces por lo menos yo lo que sé salvo que alguien lo aclare y que tenga información sobre ese tema en la raza atlante se desarrolló mucho más el aspecto cámico los deseos la fuerza de cama y para la raza blanca o la raza en la que estamos la mente empieza a ser importante y empezar a vamos a decirlo así a afinar en su desarrollo buscando que se ligue más a lo superior que a lo inferior pero bien si hay algún comentario para completar esto bienvenido yo quiero comentar un poco para la analogía es complicada porque Rafa empezó el ejemplo con la analogía la analogía hay que definirla con cuidado es una relación de semejanza entre dos cosas diferentes solamente eso es analogía luego hay correspondencia y hay otras cosas entonces aquí Madame Blavatsky está hablando de esto para que nosotros podamos inferir o deducir qué es lo mayor que no vemos en las semejanzas que hay de dos cosas aparentemente diferentes y eso es todo un arte y deberíamos dar incluso alguna charla de eso porque es una de las herramientas más importantes porque si no la usamos bien podemos llegar a estropear un poco la generalización que hacemos del conocimiento y otra cosa que quería comentar de lo que comentó Carlos que estaba muy interesante de la inteligencia de los animales el doctor Maturana el famoso investigador el científico que ya está retirado en Chile él tiene el libro de la autopoyesis que es la capacidad que tiene un organismo de aprender por sí mismo utilizando al máximo las capacidades del estado de conciencia con el que vino a este mundo y lo hace por comparación lo que estaba comentando Isaac entonces observando en este caso los perros a los dueños pueden adquirir cosas y llegar un poco al límite de lo que el cerebro lo puede hasta donde el cerebro puede llegar y como nuestro cerebro está muy sobrado y está excesivamente sobrado entonces realmente somos capaces de hacer cosas porque nosotros también podríamos copiar por analogía lo que hacen los dioses a pesar de que no tengamos todavía activada ni la piñal ni alguna parte superior de la hipófisis como dicen algunas otras partes de la doctrina secreta pero muy bien el comentario de Rafa solo que hay que cuidar un poco al utilizar hay que aclarar bien para ver si realmente estamos usando esa herramienta o no muy bien chicos otra pregunta si no si proseguimos una pequeña acotación si Carmen si es con respecto a lo que se va despertando internamente en el ser humano estaba preguntando que que era lo que se desarrollaba en la actualidad etcétera en realidad todo también depende de cada uno de nosotros porque el objetivo por ejemplo ahora inmediato para nosotros no es solo despertar el mana superior sino la conexión directa con Budi entonces ya estamos hablando de la intuición funcionando de una manera más inteligente más natural digámoslo así y ha habido ejemplos y hay ejemplos en la humanidad de personas que han tenido ese contacto directo con Budi lo que pasa que no es el común de la humanidad y si hacemos un análisis un poquito más profundo vamos a ver que tampoco hemos terminado de desarrollar la cama o sea el mundo de las emociones no tenemos nuestras emociones totalmente educadas no las tenemos ni siquiera controladas entonces esto es un desarrollo integral no solamente es un desarrollo exclusivo de manas sino que hay que todavía perfeccionar lo que es las emociones o cama y a su vez ir ascendiendo hacia Budi hacia la intuición no son compartimentos estancos con esto es lo que quería decir hay como un flujo entre en todos estos cuerpos en estos principios que no hay una discontinuidad hay una continuidad y lo único que lo da es la autoconciencia ser autoconsciente en cada uno de esos planos nada más gracias bien vamos a proseguirle chicos les voy a una pregunta Isaac nada más rapidísimo mira en el segundo tomo de la doctrina yo lo estudié hace tres años hay algo que me tiene un poquito confundida porque según entiendo que le pite y Annie Besant hicieron bueno al respecto de las almas grupales ellos fueron quienes integraron la idea del alma grupal en el segundo tomo no recuerdo en qué parte la marcha Olavansky según entendí ella era de la opinión de cada que cada monada es individual y cada monada forja su propio camino individual hacia la perfección en este caso me quedé con duda porque no sé si definitivamente la idea es de que sean los animales en forma grupal hasta llegar al humano y formarse una conciencia o es individual según entendí ella Madame Blavansky era de la idea de que cada animal por su propio esfuerzo llega a la individualización perdón pero a través de una sola de su propio ser vamos en evolución mira discúlpame pero nos estamos saliendo del tema el tema de las armas grupales etcétera etcétera nos va a detener yo preferiría que esa pregunta me la enviara si te lo pudiera yo tratar de contestar porque si ahorita nos metemos a ese tema estás hablando del segundo tomo sí claro que sí gracias entonces yo pienso que en este momento prefiero seguir y después poder abordar esa pregunta si quieren al final alguien quiere dar un comentario pero si no no voy a acabar el material que hoy tenemos si te parece perfecto gracias vale bueno déjenme entonces cerrar bien qué relación hay entre los prototipos astrales de la tercera ronda y el desarrollo físico ordinario en el curso de la formación de las especies orgánicas premamíferas puede contestarse fácilmente lo uno es prototipo diseñado del otro bosquejo preliminar apenas definido en el lienzo de los objetos destinados a recibir su última y vívida forma bajo el pincel del pintor por supuesto las formas astrales de la tercera ronda estamos hablando de la tercera no de la cuarta la tercera son los prototipos de lo que después iba a ser la cuarta ronda y las formas que se iban a presentar en todos los en todos los órdenes es lo que trata de decir de aquí dice el desarrollo físico ordinario en el curso de la formación de las especies orgánicas premamíferas puede contestarse fácilmente lo uno es prototipo diseñado del otro el prototipo de la tercera ronda es la base del diseño para la cuarta bosquejo preliminar apenas definido en el lienzo de objetos destinados a recibir su última y vívida forma bajo el pincel del pintor o sea para que la última en la cuarta ronda se recibieran las formas que son las adecuadas el pez se hizo anfibio una rana en sombras de pantanos y el hombre pasó por todas sus metamorfosis en este globo en la tercera ronda como lo hizo en esta su cuarto cielo los tipos de la tercera ronda contribuyeron a la formación de los tipos en la ronda presente vuelve a insistir los tipos astrales de la tercera ronda han contribuido a la formación de la cuarta ronda por estricta analogía el ciclo de siete rondas en la obra de la formación gradual del hombre a través de todos los reinos de la naturaleza se repite en escala microscópica en los primeros siete meses de la gestación del futuro ser humano bueno este tema lo hemos comentado ya en otras sesiones porque no es la primera vez que lo saca Blavatsky y les puse aquí el diagrama que ya conocen muchos de cómo la formación del feto en una primera en una primera etapa pues es casi semejante toda a los diferentes animales que aquí abajo aparecen y ya Enrique nos decía el término que se utilizaba para evolución a ver Enrique cómo es siempre se me olvida esa palabra te doy permiso para que hables Enrique cedo un poco el poder déjame dónde estás Enrique a decir de Enrique Enrique Rey ay Dios mío con las Enrique Rey ya se llama recapitulación ontofilogenética porque recapitulación porque se repite y ontogénesis es la comparación de las leyes de la evolución del hombre con el bebé y la filogénesis las leyes de la evolución del hombre con el hombre primitivo entonces se juntan las dos por eso es una recapitulación y el bebé repite los avances funcionales de un hombre primitivo anda en cuatro patas luego en dos el lenguaje articulado el movimiento de pinzas hasta que llega a toda la parte del neocórtex y hasta ahí llegamos y se supone que conforme sigamos avanzando como dice la doctrina secreta seguiremos nosotros acoplando más cosas algo interesante es que como no puede crecer el cráneo el cerebro se arruga entonces se supone que en las siguientes razas el cerebro será todavía más sofisticado pero sin que seamos cabezones como dicen algunos de los científicos de ciencia ficción simplemente es el mismo cráneo pero con una mayor complejidad a través de cómo se organiza ahí toda la sustancia gris a eso se refiere vale esta recapitulación sí es interesante porque ven como el pez y por supuesto el renacuajo el pájaro el cerdo etcétera el conejo pues en un momento dado la gran diferencia no existe si ustedes ven en la primera fase poco a poco se van diferenciando hasta llegar cada uno a la forma que tiene y ahí Keulavas insiste dice por estricta analogía el ciclo de siete rondas en la obra de la formación gradual del hombre a través de todos los reinos de la naturaleza se repite en escala microscópica en los primeros siete meses de la gestación del futuro ser humano esto nos debería ayudar a entender un poco más de lo que está tratándose que el estudiante piense sobre esto y trabaje sobre la analogía aquí volvemos a repetir lo que Enrique dijo sobre la analogía así como el niño de siete meses no nacido aunque del todo completo necesita sin embargo dos meses más para adquirir fuerza y consolidarse porque hasta los siete meses el niño el feto está completo por lo que yo sé entonces todavía necesita dos meses más así el hombre después de completar su evolución durante las siete rondas permanecerá dos periodos más en la matriz de la madre naturaleza antes de nacer o más bien renacer como Diani o aún más perfecto de lo que era antes de lanzarse como mónada en la cadena de mundos nuevamente construida aquí me parece que es interesante algún comentario porque esto es algo quizá novedoso para algunos y podríamos volver a permitir que alguien pregunte o comente repito así como el niño de siete meses no nacido aunque del todo completo necesita sin embargo dos meses más para adquirir fuerza y consolidarse está hablando del feto humano así el hombre después de completar su evolución durante las siete rondas cuando terminemos esta evolución permaneceremos dos periodos más en la matriz de la madre naturaleza eso que significa antes de nacer o más bien renacer como Dianis aún más perfecto de lo que era antes de lanzarse como mónada en la cadena de mundos nuevamente construida comentario sobre este pasaje que esto es algo interesante embarazo de once meses mande embarazo de once meses no no en lugar de nueve siete más dos nueve 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 entonces cuando pasen las siete rondas y lleguemos ya a la cúspide de nuestra evolución no nos van a lanzar luego luego a ser Dianis o seres divinos en algún otro universo sino que estaremos dice acá dos periodos más en la matriz de la madre naturaleza o sea no estaremos en los planos físicos ¿sí? es lo que quiere decir antes de nacer o más bien renacer como Dianis como seres divinos seres elevados por analogía tiene que ser para consolidar sí porque ya se logró en esta evolución sí entonces hay una consolidación como una especie de supongo yo de alquimia en la que se está logrando esa buscando la perfección en ese en ese estadio para luego seguir otro periodo sí es como si está en el de rachá pero por decir algo un largo largo periodo de tiempo mientras todo se consolida o el proceso se termina algo así como el feto requiere dos meses más antes de nacer a los nueve meses yo veo igual que Carmen es la porque está el niño no me acuerdo cómo se llama es producto inmaduro creo que hasta los siete meses y luego sería producto prematuro hasta los nueve ya está prácticamente listo aunque no completamente y no habilitado para salir a la pero ya se ve como bastante completo entonces por analogía sí es como si si fuera una gran matriz todas las estancias estas que tenemos en las que estamos pasando hasta que terminando de esta matriz vayamos a lo que sigue que son los dianis que dice ahí una bonita analogía sí sí a mí también me gustó sí Alberto lo que nos dice Balabarsky es que en el feto que pasa desde físicamente pasa desde el estado químico o sea lo más físico y lo más grosero que hay y pasa incluso por el por ser una planta también hasta que llega a lo que diríamos un renahuato todo el proceso o sea químicamente el óvulo y el esperma químicamente tienen un compuesto en lo que se refiere aquí Balabarsky hace la referencia de que hasta el séptimo mes no cobija la monada al feto ¿sabes? o sea hasta el séptimo mes que ya está por un lado la monada no va a cobijar ese feto eso es lo que nos dice el que esté dos meses más es hasta el tercero si contamos otra evolución septenaria hasta el tercero no está preparado para nacer físicamente hasta el tercer mes más si contamos setenas bueno yo no entiendo a ver no hablemos al mismo tiempo por favor Isaac sí también puede podría ser que para renacer como Dayani tendrían que pasar o sea alcanzamos ese nivel por decirlo así en la séptima ronda al término de la séptima ronda para renacer tendrían que pasar dos rondas y ya en la tercera ronda pasar dos razas renaceríamos en la tercera ronda bueno ya estamos enlucubrando no no es que es la la secuencia sí de la tercera ronda es digo en la tercera raza es donde reencarnaron los kumaras por decirlo así o sea hay una cierta relación también en ese aspecto puede que sí por eso las opiniones enriquecen esta parte es que no sabemos en qué nivel de materialidad será esa otra evolución porque se supone que aquí está hablando de Dayani claro ¿no? entonces se supone que es como claro es otro tipo de me supongo yo ya estoy elucubrando también es otro tipo de evolución que no es la cadena terrestre por así decirlo sí porque el Dayani sí que el Dayani no tiene que renacer por lo menos en nuestra ronda porque está liberado ya sí el Dayani no es físico contiene una naturaleza sutil entonces no lo sabemos o yo al menos yo puedo decirle que no lo sé sería especular de mi parte pero las versiones que escuchamos pueden darnos pistas para poder investigar más y buscar más usando analogía es como a un animal le dicen bueno tú eres una planta pero vas a ser animal un poco con la idea de Alberto que dijo hace un momento y nos está diciendo en este trozo Blavatsky que bueno tú eres un humano pero vas a llegar a ser un Dayani estás en una fase intermedia de algo superior a lo que vas a llegar es otra vez un poco de analogía como para entender que no terminamos con llegar a la quinta y a la sexta y a la séptima como las plantas pasaste de arbusto a una flor muy hermosa pero luego esto se acaba y vas a empezar como un animal menor y luego en la recapitulación sí empieza una división química donde vamos repitiendo toda la evolución hasta llegar al momento actual y por lo visto pues nos falta todavía mucho trecho Isaac Jesús Chuy por acá entonces si esto pasara si esto pasara entonces haz de cuenta como que si pasáramos de año los que vienen atrás de nosotros los que son animales flores ellos también pasarían a la siguiente evolución o sea sí sí se supone y hay pasajes donde dice no recuerdo en qué parte de la doctrina dice que cuando el ser humano termine su famoso día de no el juicio final pero el día sea con nosotros algo así va a ocurrir algo la puerta que tenía cerrada los animales a ver por ahí hay una una chica que está hablando por favor la puerta que estaba cerrada a los animales se abrirá para que ellos entren a la evolución humana las monadas de los animales no los animales las monadas y nosotros que de alguna manera kármicamente tenemos deudas con los animales nos veremos quizá obligados o nos sugerirán que aportemos parte de lo que necesitan ellos para convertirse en humanos entonces hay una cadena que nos une porque cuando nosotros fuimos animales los seres que nos utilizaron en la cadena lunar tuvieron que dar su naturaleza astral o su doble para que nosotros empezáramos a ser humanos entonces esto es una cadena que une todo el cosmos todos necesitamos de todos y todos estamos dispuestos a hacer un trabajo para poder crecer y desarrollarse entonces sí parece que así pudiera ser gracias jaul ok quizá soy salomón sí oye y saco una pregunta la evolución de los animales depende mucho de lo que desarrollan en este en su etapa que malo está tu micrófono chico me escuchas la tercera ronda es el micrófono se oye mal tu micrófono salomón isa lucila una pregunta sí mira aquí para mí lo que me digo la evolución pues sí ya vemos que cuando llegas a la séptima a la séptima ronda ya eres un ser muchísimo más espiritual verdad pero lo que a mí me deja un interrogante es que van a pasar dos periodos más que como dijo Rafa pueden ser dos rondas más sí pero yo mi inquietud es dónde queda dónde quedas en la vas a quedar en la matriz de la madre naturaleza antes de nacer o sea en qué parte te quedas eso ya se especular lucila no sabemos hablar de matriz puede ser alguno de los planos de las superiores espirituales donde vamos a estar ahí como cuando estamos en el de Bachán vamos a hablarlo así pero también sería especular de mi parte no va a ser en el plano material hablar de la madre naturaleza significa hablar de los planos sutiles de la evolución sí pero ese ser o ese bodhisattva que ya fue o lo que haya llegado a ser va a estar dos dos periodos dos rondas en un estado latente vamos a decir vamos a decirle así vamos a llamarlo así porque tampoco yo no he visto ningún pasaje que aquí lo saca lo comenta yo no lo había visto este pasaje probablemente alguien lo conozca mejor y pueda darnos más información pero es la primera vez que yo lo veo entonces sí puedo decirle como de que hay dos periodos más como dice Rafa dos rondas más probablemente que más bien equivale a dos periodos de tiempo entre comillas en los planos sutiles esperando estar suficientemente ya preparados para poder entrar a la etapa de Diani aquí lo comenta renacer como Diani ¿puedo hacer un pequeño inciso? ¿puedo hacer un pequeño inciso? sí a ver aquí no lo detallan está claro que nos deja ahí en una incógnita y habría que rastrear ya todo de una manera muy firme ir tomando notas de dónde nos apunta hacia un lugar hacia otro lo que sí podemos decir esto creo que lo podemos afirmar hasta donde hemos podido penetrar en estos estudios y es que no hay ninguna entidad ningún ser ni ninguna jerarquía que permanezca inactiva llegado a un estrato de la propia evolución son otras tareas las que tiene que emprender y esto es lo que no detalla aquí no lo dice pero si se llega a un estado de evolución de la conciencia de tal grado para poder llegar a renacer como un de yani es porque tiene unas capacidades que las ha de poner al servicio de la evolución de otros reinos no hay nadie que esté sin hacer nada ningún ser ninguna jerarquía los políticos un poco eso es lo mismo que el sueño Isaac esto puede estar en relación también con la ronda de los mundos porque dice que al final de las rondas de cada mundo también hay como un pequeño descanso si un pralaya un pralaya menor que así le llaman lo habíamos dicho cuando veíamos la evolución de los mundos que podía ser que hubiese como un pequeño pralaya antes de iniciar una nueva una nueva cadena digamos normalmente hay un pralaya menor después de un ciclo menor y no sería raro que después del ciclo menor en que la humanidad termina entre comillas no todos terminan porque dice pasajes que no todos pasan pero la gran mayoría sí ha de haber un pralaya menor donde va a haber un ajuste y volveremos y volverá otra vez el ciclo a a permitir que la evolución siga pasando nuestros hermanos animales a ser seres humanos como lo menciona la Baskin en otros pasajes perdón Isaac así es rápido lo que dice Clarisa me hace mucho sentido más que sea un pralaya porque pralaya de todos de todos modos hay cuando cada vez que se termina un ciclo hay un pequeño pralaya pero lo que dice Clarisa en algunos cetólogos o ornitólogos no me acuerdo donde vi dicen que la evolución es vertical y luego hay un periodo último horizontal horizontal el árbol llega hasta arriba se hace pero luego embarnese se familiariza con el terreno se hace maduro y ya no hay como una una evolución visible en la estructura pero sigue hay como continúa la maduración y esos pueden ser los dos periodos últimos un poco lo que decía Clarisa no hay una inmovilidad hay una movilidad diferente hasta que listo como el bebé también por eso decía puede ser en el debachano en otro mundo pero sigue y como dice Enrique comparándolo en la analogía con el árbol y da fruto si no hace eso no da fruto y tiene que dar fruto nosotros también hemos de dar fruto vale eso es como eso tal vez tenga digamos correlación con la numerología porque el nueve obviamente es símbolo de cambio probablemente ahora sí que de numerología no sé mucho pero bueno supongo bien voy a cerrar para volver a seguir porque si no no acabamos muchachos bien que el estudiante reflexione sobre este misterio ya ven que ya es un misterio porque no lo dice más es que Blavatsky lo dice cada rato no voy a revelarlo todo no puedo revelarlo todo solamente una parte bien y entonces se convencerá fácilmente de que así como hay eslabones físicos entre muchas clases así mismo hay dominios determinados en donde la evolución astral se sumerge en la física por supuesto nos lleva a especular pero bueno por lo menos nos ayuda a tratar de acercarnos por analogía que el hombre tiene su origen lo mismo que otros animales en una célula y se desarrolla a través de estados indistinguibles de los del pez del reptil y del mamífero hasta que la célula llega al desarrollo altamente particularizado del cuadrumano que es y por último al tipo humano es un axioma oculto de hace miles de años entonces es interesante que la enseñanza oculta no niega el proceso evolutivo a través del pez del reptil del mamífero hasta que la célula pasa por el animal y después llega al ser humano entonces un punto como decía Blavatsky el tema de la evolución de Darwin tiene sus hoyos muy fuertes hace aguas en muchos aspectos pero hay cosas que se parecen bastante en la acción macabalístico la piedra se convierte en planta la planta en animal animal en hombre el hombre en Dios se sostiene firme a través de las edades esto confirma lo que hemos estado y lo que dice la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta pero ningún ocultista puede aceptar la proposición nada razonable y aquí rebate de que todas las formas ahora existentes desde la amiba informe hasta el hombre son descendientes en línea directa de organismos que vivieron millones y millones de años antes del nacimiento del hombre en los periodos presilurianos en el mar y en la tierra fangosa aquí ya dice sí estoy de acuerdo que va todo ese proceso pero no antes del hombre esto queda claro o sea en la cuarta ronda somos los somos los hombres el ser humano el hombre lo que era un diseño de hombre futuro el que aparece primero lo demás no apareció millones y millones de años antes como se tratan de y eso lo dice ella enfáticamente lo dice ningún ocultista puede aceptar repito nada razonable de que todas las formas ahora existentes desde la amiba informe hasta el hombre son descendientes en línea directa de organismos que vivieron millones y millones de años antes del nacimiento del hombre en los periodos presilurianos en el mar y en la tierra fangosa eso con la ciencia moderna pues ahí tiene sus bemoles porque no lo ven así la doctrina oculta es según creemos más lógica insiste ella enseña una ley natural cíclica siempre invariable sin designio especial personal alguno o sea no hay ningún dios que designa nada sino obrando sobre un plan uniforme que prevalece durante todo el periodo mambantárico y que trata a la lombriz de la tierra como trata al hombre nadie es excepción todos van a seguir sus propios procesos ni el uno ni el otro han procurado venir a la existencia y por lo tanto ambos se encuentran bajo la misma ley de la evolución y ambos tienen que progresar con arreglo a la ley kármica los dos han partido del mismo centro natural neutral de vida y ambos tienen que volver de nuevo a la consumación del ciclo nos vuelve a decir que los ciclos se cumplen tarde o temprano de todas las formas que hay en la manifestación no se niega y perdonen este tipo que saqué pero no encontré uno para otro lemur mejor no se niega que en la ronda precedente fuese el hombre una criatura gigantesca semejante al mono y cuando decimos hombre deberíamos quizás decir el grosero molde que estaba desarrollado para un uso del hombre en esta ronda solamente o sea en la ronda en la tercera ronda está hablando el punto medio o la transición que apenas hemos llegado a alcanzar ni tampoco era el hombre durante las primeras dos y media razas raíces las que es ahora este punto lo alcanzó según ya se ha dicho y lo vuelve a repetir hace 18 millones de años durante el periodo secundario según pretendemos o sea a la mitad de la raza lemur esto ya lo volvió a decir ahora de otra forma hasta entonces era según la tradición y la enseñanza oculta un dios sobre la tierra que había caído en la materia o generación hace 18 millones de años esto puede ser o no aceptado puesto que la doctrina secreta no se opone como un dogma infalible y porque ya se acepten o rechacen sus anales prehistóricos ello nada tiene que ver con la cuestión del hombre actual y su naturaleza interna aquí vuelve a abrirlo no es no es un dogma es una versión importante y no se impone como algo infalible la materia se convertirá en centrífuga y el espíritu en centrípeto que todas estas transformaciones se encuentran también en perspectiva en un tiempo próximo para los monos antropoides para todos aquellos por lo menos que han alcanzado el grado próximo al del hombre en esta ronda pues estos serán todos hombres en la quinta ronda en la quinta ronda del mismo modo que el hombre presente habitó las formas semejantes a las del mono en la ronda tercera la anterior entonces estas formas que ahora vemos como antropoides serán hombres en la quinta ronda estamos acuérdense que en la cuarta cuando entramos a la quinta ellos serán hombres se acuerdan que el animal se convertirá en hombre y nosotros tendremos que pagar y pagar bien sobre todo los que les gustan los chuletones bueno es una broma el mono que conocemos no es producto de la evolución natural sino un accidente un cruzamiento entre un ser o forma animal y el hombre como ya se ha indicado en este volumen el animal mudo fue el primero en principiarla conexión sexual en principio porque fue el primero en separarse en macho y hembra eso es lo que habíamos hablado tampoco estaba en el plan de la naturaleza que el hombre siguiese este ejemplo bestial como lo muestra hoy la procreación relativamente sin dolor de las especies animales y el terrible sufrimiento y peligro de la mujer en aquella vuelvo a repetir el mono que conocemos no es producto de la evolución natural sino un accidente un cruzamiento entre un ser o forma animal y un hombre esa es la famosa caída de las jerarquías de la jerarquía que no quería dar la mente como ya se ha indicado en este volumen el animal mudo fue el primero en principiar la conexión sexual porque fue el primero en separarse en macho y hembra tampoco estaba en el plan de la naturaleza que el hombre siguiese este ejemplo bestial no era el proyecto que se hiciera así como los manasaputras no le dan la mente al hombre los a mente pues siguieron la suya y vieron a los animales y se mezclaron como la muestra hoy la procreación relativamente sin dolor de las especies animales y el terrible sufrimiento y peligro de la mujer en aquella los moros aparecieron millones de años después que el ser humano parlante y son los últimos contemporáneos de nuestra quinta raza así pues es muy importante tener presente que los egos de los monos son entidades obligadas por su karma a encarnar en formas animales que son el resultado de la bestialidad de los últimos hombres de la tercera raza y de los primeros de la cuarta son entidades que habían alcanzado el grado humano antes de esta ronda por lo tanto son ellos una excepción de la regla general y aquí me gustaría volver a abrirlo porque creo que se presta algún comentario déjenme abrir los micrófonos permítanme ya pueden preguntar los que lo deseen hacer oye Isaac ¿ya se me escucha? sí ahora mejor oye una pregunta la evolución de los animales depende de su constitución física o de su aportación a la naturaleza al hombre mismo por decir algo una serpiente un 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 alacrán que que pues son muy peligrosos son muy diferentes por ejemplo a un delfín a un elefante que digamos que está más cerca del hombre entonces la evolución de los animales ¿de qué depende? hay leyes que rigen la evolución de los animales y no hay peligrosos lo que es peligroso para uno puede ser beneficioso para otro hay en las plantas también hay esos elementos hay plantas que se protegen que se defienden y plantas que son pues indiferentes pero a mí me gustaría que aquí en este punto debido a lo que estamos viendo de los monos y de los antropoides hubiera más aportaciones de los que quisieran dar su opinión por favor además de tu pregunta estamos viendo en cuanto ha influido justamente la caída de los ángeles el no habernos dado a todos la mente ¿qué hubiera pasado si se hubiera cumplido el plan de acuerdo a lo que estaba previsto? quién sabe chicos estamos especulando José Luis pues a lo mejor no habría tanto problema en muchas cosas pero no lo sé eso sería no hubo problema con los animales vale entonces ¿qué quiere decir? que la raza humana hubiera llegado menos contaminada y no hubiera habido mezclas con los animales los egos que se habían individualizado entraron a ser humanos con mente y no quedaron aprisionados en cárceles de carne y mudos ¿sí? hubiera sido un proceso diferente porque el proyecto no era ese el que cayeran y se mezclaran con animales el proyecto era que todos tuvieran la mente y siguieran su evolución a lo mejor estaríamos en otras condiciones mejor mucho mejor en nuestro desarrollo en general pero sí quizás sobre todo en la mente ¿sí? porque tiene que haber habido influencia de esa mezcla con los animales me refiero a que hubo posiblemente una demora en la trayectoria evolutiva ¿no? sí pero no para todos ok gracias sí no todos tuvieron sí sí Isabel ¿yo? sí sí Isabel en el segundo punto de esta imagen que has puesto dice que hay que tener presente que los egos de los monos son entidades obligadas por su karma a encarnar en forma animales sí pero esto ¿hasta cuándo? ¿hasta que tengan una evolución? ¿hasta cuándo tienen que seguir encarnando? hasta la quinta hasta que la quinta ronda se dé ellos se entran como humanos ya lo dijo antes ah vale vale pues ya está muy bien vale porque toda esta cuarta ronda nosotros estamos acabándola entonces cuando venga la quinta ronda ellos entran como seres humanos y ahí como yo les dije pagaremos pagaremos bien sobre todo los que se comían sus lechancitos en el caso de los antropoides podríamos decir que que hay monadas humanas atrapadas allí en esos cuerpos por lo que dice aquí obligadas a seguir ahí encarnadas en formas animales claro entonces suponer que van a estar ahí hasta que se agote el karma que produjeron si 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 porque esta es una ley es una ley universal si la de causa-efecto karma entonces es interesante tener esto en cuenta si porque ves que dice antes que hasta en la quinta ronda ellos van a entrar a ser humanos quería decir algo si julita gracias me parece que hay una señora no me acuerdo ahorita el nombre que ama muchísimo los antropoides y los protege ah si si hay una mujer que ya es mayor pero muy si la conozco he visto y hay y hay y hay y hay conozco supremamente sensible de esos animalitos hacia los seres que los cuidan es decir pareciera como que ellos sienten como humanos me llamó mucho la atención eso ver cómo agradecen y cómo se acuerdan de los que los han cuidado pareciera que que hay una sí como también un karma de esas personas que esa señora los los ejemplariza pero son varios que cuidan a los animales sobre todo a los animales superiores con ese cariño tan especial sí julita yo tengo dos estudios donde hay hubo dos antropoides uno del del tipo este de el de este tipo son los este no sé cómo le llaman a estos bueno orangután orangután y han desarrollado un lenguaje un lenguaje de no sé cuántas palabras para comunicarse con sus instructores sí yo vi un vídeo de uno de ellos contestando en un diálogo con símbolos y realmente razonaba entre comillas razonaba muy interesante uno puede sorprenderse de que utilizar a ciertos símbolos para decir ciertas cosas sí entonces qué quiere decir amén de que lo hayan ayudado porque el contacto de un ser humano con una mente despierta desarrollándose nos convierte a nosotros acuérdense que poseemos un poder que se llama kriya shakti y el kriya shakti aunque está dormido o que se vuelve pasivo porque no se le ha utilizado se manifiesta en las creaciones que el ser humano hace cada día en su vida entonces esa energía en contacto con un animal de sea doméstico o un animal con ciertas capacidades como podemos hablar de hay animales que nos sorprenderían no solamente el cuervo o el delfín hay otros animales que también muestran mucha inteligencia se desarrolla más se activa más esa mente en ciernes que vamos a llamar lo que tiene entonces no deberíamos considerarlo simplemente como animales indiferentes sino al contrario quizá vamos a concluir mucho dentro de alguna evolución o dentro de algún tiempo de que los estábamos haciendo sufrir y ellos eran muy conscientes del sufrimiento que estaban padeciendo una pregunta quería hacer ver que como en el caso de que los los manasaputras no le dieron a esas monadas humanas la mente realmente de quien es el karma de los manasaputras ah bien bien de acuerdo si no no Blavatsky insiste la caída no es de los humanos es de los manasaputras de acuerdo pero 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 dijiste que eran humanos que han tenido que reencarnar aprisionados en este tipo de de eslabón perdido no servirá eso como la explicación que se da de que a veces se involuciona no yo no pienso que haya involución no considero que la la naturaleza vaya para atrás no tal vez dice ahí que por lo tanto ellos son una excepción a la regla sí abajo lo que lo que digo es que es el origen de la leyenda no no al menos yo no lo pienso así porque abajo es una excepción a la regla y lo demás pues puede puede prestarse para mucha especulación otra vez sí el tema de este material es que podemos especular y como hay mucha información alrededor de de en esta época que tenemos a la mano podríamos caer mucho en esas especulaciones que no quiere decir que haya seres que han vivido de una manera muy primitiva y que tengan una inteligencia más relacionada por ejemplo hay gente en el campo que es mucho tiene más despierta la intuición que nosotros en las ciudades ¿sí? ¿por qué? están más cerca de la naturaleza tienen más capacidades hay más sabiduría en un momento dado que no quiere decir que el ser humano que vive en las ciudades no sea importante para mí es más importante porque el que vive en la ciudad se está enfrentando a todos sus demonios y en la naturaleza pues hay muy pocos entre comillas entonces es un una situación que si en una encarnación nacemos en una gran ciudad y en otra nacemos en el campo pues tiene que ver con la necesidad de desarrollar ciertas capacidades porque el campesino probablemente en otra encarnación fue un comerciante o un militar y ahora le tocó ser campesino pero es un campesino inteligente porque trae mucha experiencia de otras vidas entonces es muy difícil ubicar todo en forma lineal como decía alguien no sé si fue Enrique o fue Clarisa esto es un fenómeno integral ¿no? hay diferentes líneas de evolución que se están dando no todos hemos sido lo que somos ahora en el pasado pudimos haber sido sacerdotes o monjes o ladrones o asesinos lo que fuera y ahora nos toca en esta encarnación pues restituir mucho de ese karma con otra otra capacidad para ver las cosas pero con ciertas tendencias que es la que tenemos que trabajar entonces el campesino como decía creo que creo que lo dice en la ley kármica lo que ahora puede ser los pañales de seda de un rey en la siguiente encarnación es la paja de la cama de un campesino y eso es por ley kármica quizás yo quería decir algo a ver si ha habido cuatro oleadas primera segunda tercera y cuarta la primera habrá sido la de mayor inteligencia o contrario pero que la inteligencia no ha sido lo mismo digo yo no sé inteligencia no hay hasta la tercera hasta la cuarta raza cuando entran los manasa putras entonces pero ha habido cuatro oleadas por lo menos eso oí yo decir joli una cosa es la oleada y otra cosa son las las rondas sí sí entonces si hablamos de cuatro razas cuatro oleadas de vida en razas es una cosa cuatro rondas son ciclos inmensos de tiempo no mezclemos sinceramente no 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 mezclemos vale gracias si Alberto mira no quisiera confundir ahora todo lo que se ha dicho puesto que está ahí ¿no? pero se dice también en la doctrina que los cuadrohumanos y algunos animales superiores de ahora en la sexta raza en esta ronda en la sexta raza serán hombres incipientes o sea encarnarán ya como hombres lo más bajo de la futura raza como ahora por ejemplo los salvajes ¿no? que habla Blaski sí sí pero en la sexta raza en esta ronda claro bueno hay pasajes que te habla a veces de la quinta y a veces de la quinta ronda y a veces habla de la de la sexta raza los animales en general no pasan a el estado humano a la categoría de humanos hasta la siguiente ronda sí por eso pero estos cuadrohumanos que podemos encontrar no sé si son cuatro o cinco especies el bonómo el chimpantero el andurán sí 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 y algunos superiores parece ser que puede ser el elefante por ejemplo por ejemplo esos ya serán hombres incipientes en la sexta raza bueno es posible ocuparán cuerpos humanos pero lo que hoy podríamos decir como los salvajes los pueblos estos salvajes sí se presta a todo esta y el comentario me parece interesante se presta a que podamos ubicar un poco más poco a poco por eso yo creo que Balabaski repite frecuentemente casi la misma enseñanza bajo varios diferentes enfoques pero yo también el tema de la de la entrada de los de ciertos animales muy desarrollados a ser humanos aunque dices en forma incipiente me parece lógico que para la siguiente raza pudiera ser así eso no lo veo como trata de excepciones hay muchas a veces la excepción es la regla y no es la regla la excepción podemos pensar que es parte de eso de ese proceso ese tipo de desarrollos que están más allá del común denominador de los animales que puedan entrar por lo mismo favorecidos por ese desarrollo muy bien chicos aquí no se habló de la desaparición de estas razas por desaparición de su hábitat esta es otra historia no pero ya hablamos de eso que afecta a los a los a los monos superiores y a los elefantes y todo esto Isabel eso es parte de estudios anteriores que ya hicimos la destrucción de las diferentes vamos a decir razas como fueron desapareciendo por inundación por volcanismo etcétera etcétera por sumergirse en los continentes eso lo vimos yo creo que hace cuatro o tres o cuatro sesiones una cosa rápida nada más hay un concepto en el cognoscitivismo que se llama porcentaje de credibilidad y Darwin tuvo un enorme porcentaje de credibilidad porque fue una obra muy esperada porque se agotó en casi ocho días es de las obras más caras que hay de los facsímiles y hizo mucho daño aparentemente a la realidad porque especulaba que veníamos del mono entonces para mí es muy importante como Blavatsky aclara varias veces y aquí lo dice con más claridad en la primera parte de este último plan que pusiste aparece en mucho tiempo después millones de años después de que el ser humano ya fuera parlante o sea no hay un antecedente es importante que ella lo diga porque eso alimenta la idea de la de la gestación es tan natural de la vida y que todo se da por inercia y que no hay prácticamente ningún plan creador entonces ella insiste mucho en que no porque parece otra vez hay que tener cuidado con la analogía no porque parece por el parecido físico y lo que sea vamos a suponer como supuso Darwin que ese es el antecedente porque eso ya nos lleva a un terreno totalmente equivocado por eso me detengo mucho en esta aclaración que hay de ser bien yo creo que cuando estudiamos la doctrina secreta tenemos que tener mucho cuidado primera con el trasfondo de la enseñanza que nos está transmitiendo Blavatsky que como ella lo dice no reveló todo y que se presta a que especulemos pero esto nos invita también a que estudiemos más el hecho de que esta parte que yo he estado presentándoles la estuve escudriñando porque está mezclada con una cantidad tremenda de comentarios con la ciencia bueno la ciencia de aquella época que no la quise traer porque sabíamos que esa ciencia se ha ido quedando en pañales si se quedó debido a los cambios que hay actuales pero se pasa fácil cuatro o cinco páginas discutiendo con fulano sutano y mengano en contra y con otros dos a favor pero todo eso ahora ha cambiado entonces no me pareció válido incluirlo por eso estoy de acuerdo en que el proceso de desarrollo que ella plantea nos debe llevar a entender que es cierto Darwin hizo algo posiblemente espectacular pero para la visión materialista la que no hay intervención de nada solamente la ley ciega que dirige todo deberías hacernos reflexionar de que hay algo sumamente inteligente que mueve todo esto y que nosotros somos la prueba al ser esos seres divinos encarnados aquí en la tierra y que nosotros por ser esa capacidad divina que traemos podemos hacer lo mismo cuando llegue el momento en que abandonemos la etapa humana entonces esto nos abre un mundo a todos diferente al que hemos sido acostumbrados a educados y incluso en las tradiciones religiosas han sido influenciadas por esta visión materialista obvio algunas han hablado de un dios creador y también tiene sus sus pros y sus contras pero a veces es mejor en mi opinión más válido asumir que hay un demiurgo que creó todo esto que negar que esto es simplemente el producto de una amiba que se empezó a mejorar y a mejorar y empezó y llegó a ser hombre eso es mi opinión prefiero un monoteísmo en un momento dado para la gente que está empezando a moverse en un campo como este que diga bueno hay un creador y la tradición oculta habla de un creador material de miurgo con su jerarquía ¿por qué? porque era no estaba más cerca de la materia ahí es válido pero es mejor eso que negar todo y decir no, no hay nada y después de eso se acaba todo que es lo que de alguna forma pretende el materialismo con las teorías que ha puesto a ver me gustaría me gustaría hacer alguna puntualización primero desde el punto de vista biológico y por lo que se ve desde la desde el estudio antropomórfico perdón del estudio de la forma de los fósiles y del ADN fundamentalmente el hombre y el mono desde el punto de vista biológico es solamente porque cuando Blavatsky habla del hombre fue anterior se está refiriendo a algo que todavía no tenía cuerpo físico dice pero desde el punto de vista biológico el hombre y el mono tienen no son no se suceden uno del otro sino que ambos tienen un ancestro común en el árbol filogenético de las de las especies segundo Darwin no dijo realmente que el hombre descendiera del mono lo que dijo Darwin es que hay una ley de selección natural que esa está perfectamente comprobado lo que pasa es que la cual dice se producen cambios en las formas y esos los cambios que mejor se adaptan sobreviven y tienen más descendencia y los cambios que se adaptan peor al final hacen que se extinguen en el curso de la descendencia ahora donde está la diferencia es justamente los que tienen el punto de vista absolutamente materialista son los que se llaman neo-darwinistas que son los que dicen que los como porque al responder a la pregunta ¿cómo se producen los cambios? los neo-darwinistas dicen que los cambios son absolutamente fortuitos al azar por mutaciones que surgen al azar completamente y que no hay ninguna dirección eso es lo que está sin embargo está siendo contestado por muchos por algunas corrientes que no son todavía la corriente principal pero si hay algo muy interesante y que coincide con mucho de lo que estudiamos de lo que se dice en la doctrina oculta que es los sistemas autoorganizados es decir una inteligencia innata como dice Blavatsky además en el volumen uno hay una parte que justamente ataca a los cambios a la cuestión de los cambios fortuitos y ella dice hay una inteligencia innata en la naturaleza que se manifiesta en cualquier forma en cualquier cosa y eso es precisamente lo que hace que los sistemas de cualquier cosa sean se organicen en sí mismo por esa inteligencia que tienen dentro de sí sí muy bien tu aportación bien si no hay otra aportación quisiera detenerme son las 8 y 5 y llegamos hasta acá porque y mira no quiso meterme con Lilith porque es un tema complicado y aunque ya alguna vez Carmen nos dio su opinión yo prefiero esperarme para la siguiente sesión y tocarlo con más fuerza el tema de Lilith famosa vale puedo hacer un comentario antes de que cierres precisamente en esta diapositiva cuando se ha hablado del tema de karma hubo por ahí una voz que no pude saber cómo iba que comparaba el karma adquirido por los manasaputras cuando se negaron a y luego el karma que aquí está describiendo en este párrafo de que los egos de los monos son entidades obligadas por su karma a encarnar no son el mismo karma porque no son las mismas entidades tiene que quedar claro que no no se puede mezclar que en el caso que aquí está diciendo es el karma de aquellos que ya eran egos y se mezclaron con los animales y entonces ellos mismos hicieron un paso que era como negar su propia humanidad la de aquel momento y generar un karma al hacer esta mezcla pero que es una excepción a la regla claro entonces pienso que no hay que mezclar esto que hay que comprenderlo muy bien porque sucedió y no mezclarlo con el karma adquirido por los manas saputras en aquellas subrazas cuando se negaron a animar los cuerpos de aquellos que no estaban preparados para recibirlos muy bien sí y este y Max para que terminemos esa parte casi estamos terminando falta todavía una parte de la estancia 10 y espero que podamos acabarlo entre la sesión que viene y la siguiente sesión del 27 no del 21 del 21